En el estadio Ramón Velera Costas, Sporboy recibía la visita de Nacional Potosí. Comenzaba el partido, atacaba a la gente de Nacional Potosí con este remate cruzado que hacía vista el portero. Respondía nuevamente Nacional, pero se salva Sporboy. Llegaría a este centro y aparece Bogliotti y la tira por encima. Y esta combinación perfecta de la gente de Nacional Potosí. Para marcar el primero, Alejandrini marcaba el primero a los 25 minutos del primer tiempo. Respondía Sporboy, pero la pelota pegaba en el palo. Nuevamente la gente de Nacional Potosí a los 44 minutos de la primera parte. Bruno Pascua marca el segundo. Ganaba la gente de Nacional Potosí 2 a 0 a Sporboy de Guarnes. Final del primer tiempo. Comenzaba la segunda parte, atacaba a la gente de Sporboy de Guarnes. Este remate que ataja viva el portero. Tiro libre para Sporboy de Guarnes. La toca Castillo y marcaba el descuento. Marcaba el descuento José Alfredo Castillo. Minuto 34. Respondía nuevamente Sporboy. Cuando terminaba el partido, esta escapada de Alejandrini para Sanguinetti. Y marcaba el 3 a 1 definitivo. Y con ese resultado ganaba Nacional Potosí 3 a 1 a Sporboy de Guarnes. El arbitro dice final. Final del partido. Cae Sporboy de Guarnes 3 a 1 ante Nacional Potosí. Salieron las cosas bien. Más allá de que nos falta. Falta tiempo de trabajo. Recién llevábamos un mes. Contento por el grupo. Uno quiere competencia. En cada puesto. Y bueno, ojalá que los resultados nos acompañen para seguir adelante. Hemos enfrentado a un gran rival, como te digo. Sumar a tres de visitantes siempre es importante. Más si lo puedes sostener en casa ganando todos los partidos. Gracias a Dios por los resultados. Contento. Y creo que el esfuerzo de cada uno de los compañeros dio fruto. Ahora descansar para el siguiente partido que va a ser de igual de difícil. Nosotros estamos con el equipo. Nosotros somos una familia. Tenemos que estar respaldándonos entre todos. Y luego entre todos sacar las mejores conclusiones que podamos. Sí, yo como siempre, como parte del equipo, como parte de la comisión técnica, voy a respaldar el trabajo que se viene haciendo. Yo veo el trabajo día a día. Porque las cosas no salieron en la cancha. Y votar a un técnico se hace. Se acostumbra a los bolivianos. Porque, pucha, es como un matrimonio. Nos casamos y lo mejoramos. Ahora, si no se puede, las cosas se tienen que terminar. Sí, la verdad que no esperamos este resultado. Nosotros enfrentamos con la mentalidad de ganarlo, de sacar los tres puntos. Pero, lamentablemente, no se pudo sacar los tres puntos.